Bueno pues ahora estamos en Playa del Carmen, aquí está más tranquilo todo, aquí hay un cocobongo también, obviamente pues en la noche es su momento, pero podemos apreciar calles más tranquilas, digo comparado con Cancún, hay muchísimo movimiento, muchísimos carros que no pueden cruzar la calle, aquí se respira tranquilidad, vamos a conocer un poco sobre Playa del Carmen, pero por el momento se ve todo apacible, tranquilo y bonito, así que vamos a conocer un poquito, vamos a recorrer y vamos a ver un poquito más, vamos a avanzar un poquito más a ver que encontramos. Bueno pues aquí hay un negocio de carnes, son interesantes porque hay unas espadas ahí con unos trozos enormes de carne, vean nada más, está el carbón al centro y estas carnes que tienen sal, se puede apreciar, el vidrio no refleja muy bien ahí la imagen, pero de este lado podemos apreciar, hay carbón lentamente, se están cocinando, pero más que nada pues como una vista para que se vea atractivo, de este lado está el cocobongo, que pues obviamente más pequeño que el de Cancún, y sobre esta pues parece ser que nos lleva hacia la playa, desde este bonito lugar, Playa del Carmen, tranquilo, apacible, Playa del Carmen, Quintana Roo, a través de Turismo México.